Hasta el próximo 15 de julio, en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Cienfuegos, se recepcionarán las obras presentadas. El Salón Provincial de Artesanía Artística y Muñequería Infantil se convertirá luego en una exposición. Y vamos a estar inaugurando el día 19 de julio a las 10 de la mañana. Y pueden participar todos los interesados, tanto artesanos o no artesanos. También jóvenes creadores de la Escuela de Arte, miembros de la UNIA, pero públicos en general. Es decir, todo el que ame la artesanía y desarrolle este gusto por la artesanía y que lo haga dedicado a los niños, puede participar. Como parte del evento se realizarán talleres de creación que tendrán la participación de varios artistas reconocidos en el territorio. Hemos diseñado un esquema, digamos, de participantes, artistas del gremio que puedan ser portadores de este tipo de savia a los niños y a los jóvenes. Y entonces, bueno, no lo diría pragmáticamente como lo tenemos tal cual, pero bueno, va a haber artistas que trabajen la fibra, el tejido a crochet, se van también a trabajar los esbozos de cómo trabajar la talla, entre otros. Y creo que es muy interesante y sobre todo para estos meses que los muchachos están un poco necesitados de estar oportunamente ocupados en algo que los encamine. ¿Qué duración van a tener los talleres? O sea, ¿cómo lo tienen pensado? Los talleres son efímeros, digamos que así. Van a suceder todos los miércoles después de la inauguración, el día 19, todos los miércoles de julio y todos los miércoles de agosto. Y entonces, será un solo día de trabajo. Entre las 9 y las 11 de la mañana, ahí va a estar el tiempo de productividad y conocimiento. Es para mi niño un salón que resulta la unión de dos eventos anteriores dedicados a los más pequeños de casa y que celebran el Día de los Niños en Cuba cada tercer domingo de julio. Alien Armas Enríquez, Notizur.